¡Suscríbete al canal! Una retroalimentación y va cercana. Así es. Y bueno, Gassana, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer la salsa de los chilaquiles. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer primero? Vamos a hervir los chilitos. Bueno, los vamos a hidratar. A hidratar. En agua caliente, ¿no? Para que se hidraten, para que salgan con agua. Exactamente, porque están secos. Así es. Entonces vamos a hidratarlos. Les vamos a quitar nada más el rabito o lo pueden quitar después, como usted prefiera. Y está listo. Muy bien. ¿Ok? Ya una vez hidratados. Así quedan, muy bien. Así quedan, como los tengo aquí. ¿Vas a guardar o no el líquido de la cocción? ¿Cuéntan? Sí, aquí está. Muy bien. ¿Sí? Lo pongo primero en la licuadora. Exactamente. Ponle la mitad, ponle la mitad nada más, corazón. Muy bien. Ahí está, perfectamente. Ahí está. Pongo mis chiles. Ponle los chiles, por favor. Voy por un camarógrafo o miserable, como quieras decirle. Gracias. Ay, no, pinzas, pinzas. Ay, no es cierto, chamacos, los amo. Va muy bien, va muy bien. Lo está haciendo muy bien. Así es. Está empezando. Porque no tenemos que saber todo en esta vida. Así es, Manny. Estamos trabajando, estamos haciendo recetas que usted, señor, en casa, puede hacer. Vamos a poner chile jalapeño para que pique un poquito de guajillo. Le va a dar color. El chile lo va a dar, es lo que le va a dar picar. A ver cuánto es cebolla. Yo creo que vamos a ponerle no tanto. Así. Así. Así, muy bien. Y jitomate, Manny. Todo el jitomate, por favor, el gazana. Qué rico, porque como yo te decía, Manny, yo de veras no sé hacer chilaquiles. Entonces, pues, estás aprendiendo el día de hoy. Claro, y como yo, mucha gente. Mucha, mucha gente. Y la verdad, perdón, como dice Manny, muchas veces uno no tiene nada en contra de nada, pero esos chilaquiles instantáneos no me laten. No, pues, claro que no. Vamos a ponerle unos tres dietes de ajos. Muy bien. Y los sal. Sal, por supuesto, sal. Muy bien. Salecita. Le vamos a poner. Cuánto le quieres. Ponle, tú ponle. Tú se asuálalo. Tú se lo estás haciendo. Muy bien. Yo soy un poquito así. Ok, listo. Tápalo muy bien y licúalo. ¿Ya no le pongo más agüita, Manny? Ya no. Ahorita vamos a ver como si no es suficiente con esa. ¡Qué potencia! Muy bueno. Es una muy buena máquina. ¿Así? No, no, no. Un poquito más. Un poquito más. Tiene semillas. No los desemillamos. Entonces, me parece a mí que a mí me gusta que todo tenga, que todo sepa lo que realmente es. Me parece buena opción. Ok. Ya, ya. Ahora vamos a recibirlo en una olla que le vamos a poner tantita aceite. A ver, Manny, si gustas, no voy a hacer algo ahí mal hecho, como acostumbro. Miren, ahí viene la saltadera. Ah, por eso. Ahí viene la saltadera. Ah, ve. Yo me hubiera asustado si fuera yo, diría, ya la volví a regar. Si se fijan, esto es cocinar. Por eso mucha gente nos da un poco de flojera la cocina porque siempre se ensucia. Yo le lembro, si quieres sacar esto, le doy un corazóncito para que no... Pero es muy normal. Es muy normal y rápidamente, lo que hacemos rápidamente es limpiar. Siempre una cocina limpia es muy lindo. No dejar que se junten los trastes es importante, señora. Y vamos a dejarla aquí cocinándose por aproximadamente, ¿qué le gusta? Unos 15 minutos hasta que se reduzca. Yo aquí tengo una lista. Muy bien. Mira qué bien te salió tu salsa. Está rica. Deliciosa. Muy buena. Bueno, ahora venimos con un paso importante. Yo ya tengo fritas mis tortillas por cuestiones aquí de televisión. Ajá. Y tengo una salsa lista. Pero mi nueva opción que les quería decir es que tengo de dos quesos. Me gusta la idea de tener dos quesos. ¿Por qué dos, Mari? Pues me pareció divertido, ¿sabes? Me pareció una buena opción. Dos quesitos. Dos quesitos. Muy bien. ¿Podemos comprar la tortillita ya de las que están? No, yo soy de la opinión. ¿Hay que freírlas? No, hay que freírlas. Hay que freírlas. Tenemos unos buenos chilaquines. Vamos a hacer lo bien. Ok. Vamos a poner quesito, queso manchego. ¿No se les antoja, chamanos? Queso fresco. Aquí usted le puede poner la carne de sufre, se puede poner los de pollo, de camarón, ¿no? Vamos a poner tanta cebolla. ¿De champiñones? De champiñones, puede ser. Claro, muy bien, muy bien. Buenas noches. Ya ves cómo estás empezando a despertar tu creatividad. ¿Tú qué tan creativa que eres? Así es, Mari. Ahí está, segunda capa. Presionamos muy bien. Miren nada más. Está hirviendo nuestra salsa. Qué rico. Tan nuestro, tan rico. Y en cualquier momento, el chilaquil puede ser para desayunar, para comer, para cenar. Para comer, para todo. Miren nada más. Qué delicia. Bien, bien remojadita la tortilla. Hay gente que le gusta crujiente y yo, a mí, en mi caso, me gusta crujiente. La podría llevar a servir así, ¿eh? A mí me usa más aguadita. Más aguadita, pero hay gente, ¿no? Sí. ¿Y qué tal que le pongamos suficiente? A ti, Cristian. Queso. Dije, Cristian, no, papitas. Queso fresco, holgazana, María. Perdón, perdón. Y cebolla. Muy bien. ¿Me quieres recogiendo esto todo, por favor, corazón? ¿Te quieres? Ah, ya. Aquí tengo a mitad, mi calma. Mira, así que mi... Ya retiro esto, Mari. Vamos a poner así, crema. Qué delicia, qué bárbaro. Bueno, es que me plató preferido. Pero, Mari, ¿pero para qué? Estás haciendo unos chilequiles. Bueno, señoras, sabemos de todo, ¿no? Sí. Todos tenemos que estar sabiendo todo. Y voy a hacer unos huequitos estrellados. Por ahí tenía yo una taza de medir, ¿me la podrías regalar? Ah, sí, yo, aquí está. Yo me voy a poner tanto de aceite a mi sartén. Vamos a partir los huequitos. Yo sí soy muy perfeccionista con mis huevos estrellados. O sea, sí, la verdad, me gusta que estén muy bien, bien, bien. O sea, que estén bien hechos, ¿no? Muy bien. ¿Ya retiro esto? Sí, ya. Bueno, a ver, no vaya a hacer falta otro. Qué rico. Ahí está. Voy a poner tantita sal. Y eso es otra cosa, Mari. Yo los prefiero con huevito que con pollo, fíjate. A mí me gustan más. Y yo empiezo a ver, sí, a mí me gustan más. Empiezo a ver que se empiezan a cocinar. Los tapo. Los tapo tantito, bajo fuego y los dejo que se estén haciendo. Y por supuesto, yo ya tengo aquí unos listos. ¡Ay, qué tal, Chambuacos! Poca gente les pone cilantro, yo les pongo tantito cilantro, tanto perejil, lo que sea que quieran. Te regalo esta razón. Y voy a adornarlos con tantos rábanos. Los rábanos tienen mucha vitamina C, nos pueden ayudar muchísimo. Bien, nada más. Y ahora sí, me voy a un corte comercial, sin antes decirle, buen provecho. ¿Qué tal? Que lo cocinemos juntos para el día de hoy, para toda la familia. ¿Por qué no una cenita? Un poquito pesado, pero... ¡No, Mari, no! O de un delicioso desayuno. Miren nada más qué delicia mis huevitos, así yo los tapo. Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Suscríbete al canal!